hola familia bienvenido tomás gracias fijaros qué cosa tenemos aquí más bonita y más sorprendente son ladrillitos de colores y que son esos ladrillitos de colores pues nada fondant que es con lo que vamos a hacer pues es muñequitos flores lo que queramos animalitos decorativos y comestibles y además también nos vale para cubrir pequeños pasteles cupcakes y lo mejor súper fácil de hacer venga vamos a ello y aquí tenéis todos los ingredientes que vamos a necesitar si tenéis cualquier duda de cantidades siempre podéis verla en la cajita de descripción en primer lugar vamos a mezclar esta leche condensada con la mantequilla que la tenemos a temperatura ambiente ya veis que es muy cremosa la sal y la vainilla líquida todo esto lo vamos a remover muy bien hasta que quede una masa homogénea hasta que quede así veis bien finito entonces ahora mezclamos esto con el azúcar glass primero lo ponemos y empezamos a mezclar por cierto que no os dé miedo que no nos hemos quedado corto de líquido que esto el azúcar va a empezar a coger humedad poco a poco insistir seguir removiendo seguir removiendo y ahora que todo el azúcar glass ya ha absorbido todo el líquido es momento ahora de meterle la mano y amasarlo todo así de esta manera poco a poco veis cómo está quedando cuanto más lo amaseis más blandito se va a poner yo ahora lo voy a extender aquí un poco en la mesa de trabajo siempre extendiendo azúcar glass así y lo que voy a hacer es dividirlo en diferentes partes porque lo vamos a colorear por ejemplo así vamos a partir así y así y cada bolita la vamos a hacer de un color y todas iguales bueno y vamos a empezar a colorear pero antes precauciones primero como veis aquí me he puesto un guante porque lo vamos a hacer a mano y si no no vamos a pintar las manos aquí primero el guante luego le vamos a añadir pues colorante el color que queramos y la cantidad al gusto siempre podemos rectificar pero ojo como le vamos a añadir líquido siempre hay que procurar añadirle un poquito más de azúcar glass para que coja bien la textura empezamos venga por ejemplo así y con la manecita empezamos a mezclar y veréis que se vuelve un poquito más líquido yo por ejemplo aquí ahora le añado un poquito de azúcar glass por ejemplo como dos cucharadas y mezclamos bueno pues esto ya lo tenemos fijaros veis ahora está blandito porque lo estamos amasando demasiado pero fijaros que color chicle más bonito nos ha salido rosa y chicle perfecto pues atención que se hace exactamente igual con los demás colores o sea que este ya lo vamos a apartar aquí y seguimos pues con el azul por ejemplo por ejemplo bueno aquí ahora ya le estoy dando forma cuadradita porque lo tenemos que conservar como lo tenemos que hacer yo aquí tengo fil transparente lo ponemos en medio lo tapamos y lo llevamos a la nevera para que coja un poquito de cuerpo a la hora de usar lo que tenemos que hacer es tirarlo con un rodillo cuánto tiempo nos dura esto en la nevera como máximo dos semanas dos semanitas veis que fácil pues ya está veis que receta tan magnífica y tan rápida pues si os ha gustado queremos muchos 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 deditos para arriba y que compartan que compartan con sus amigos porque todo el mundo tiene que hacer las figuritas naturalmente besos muchísimas gracias chao